En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 en la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío, 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 en la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo el pollito pío, 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 el pollito El pollito pío El pollito pío En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me es el perro guau guau El gato miau, la paloma ru El pavo blu blu blu, el gallo cocoraco La gallina co, el pollito pío El pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero El perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca La cabra me es el perro guau guau El perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro El perro guau guau El gato miau La paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor rum Y el tractor rum Y el pollito El pollito pío 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 Gracias.